¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Bueno, qué sé yo cómo es un poco de Aikos of Clans Os voy a traer un ataque con la aldea grande Yo estaba mirando a ver que danía a la pequeña Que me habían atacado y tal Y bueno, pues... No es mucho Tengo todo esto lleno, voy a dejar Algo, yo que sé, mejorando así, no sé Tengo bastantes cositas ¿Cuándo cuesta? No Podría mejorar esto Esto por ejemplo Y esto Todavía no tengo nada más, así que bueno, pues nada Acabemos de cuenta, a ver Hasta... Hasta la siguiente guerra no puedo atacar Con mi cuenta grande Porque ya había empezado guerra Y encima no podía hacer nada Así que bueno, eso Así que no os puedo atraer ningún vídeo de guerras Lo mismo os traigo la defensa más espectacular Un ataque más espectacular O sea, ya sabéis que ahí pone más heroico, creo O lo que sea Pues lo mismo os traigo Para ver qué tal atacan O qué tal defienden Y eso Y eso Ahora lo tengo por aquí Bueno, pues todo a mejorar los barbaros Ya que tenía bastante lexity y no se había que hacer Tengo todo lleno, o sea Me han donado A ver 6 arqueras 6 arqueras Y 4 burros ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Vale, no tengo ninguna arquera Eso es bueno Si no tengo ninguna arquera Y me donan arqueras Eso es bueno Porque si me aseguro De tener algo Algo que atacar Bueno En fin Ya no sé ni qué estaba diciendo En fin Vamos a atacar A ver ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, no tengo cuidado Para si me Me voy a atacar A ver Nah, esto es muy malo Tiene Tiene recursos Pero no suficientes Bueno, tengo tres rayos Que eso Es prácticamente para mí la vida Porque me destruyo Si o si Un antiaéreo O sea Por ejemplo Ahora mismo te puedo atacar a este Mira A ver Este si era viento Solamente aéreo Podría ganar A ver Tengo seis globos Todavía Vamos a atacar a este Con Con un par de cojones En serio Tío Si me queda un toque En fin No importa No importa No importa No importa No importa No importa A ver, antiaéreos no queda ninguno, como mucho me matarían las alqueras y el ator de magos, pero para cuando es voy a tener bastantes recursos, así que por mi, me llevo al ayuntamiento, creo que me lo llevo pero no estoy seguro, a ver, recursos me estoy llevando todo, eso siempre está bien, y lo oscuro más, ahora lo necesito bastante más, 2 estrellas, las 3 no las consigo porque están ahí las 3 defensas entieres juntas, pero bueno, tengo 2 y unos cuantos recursos, me llevo a tener un poquito más de lo... no queda nada, no, no, bueno ni tan mal, ni tan mal, es bastante, son 8 copas, 72 de oscuro, que no es todo lo que he gastado para estos, pero, madre mía, que pesados son estos, lo voy a compartir porque es un botín acodecente, no tanto como el del otro día, o sea, flipad con lo que gané, aunque oscuro de la puta mierda, pero bueno, ahora sí, lo voy a compartir, a ver, ¿cómo se llamaba? top care, top care, top, top care, top care, top care, creo que sea ehmm... bueno puôiamos el tacon, eso que iba a decir ehmm, no ha pasado nada, a ver, voy a ver, voy a mirar la repetición a ver este testo, vamos a ver que tal cómo fueron los globos y tal, porque encima se me a un toque, osea, a un toque, no es nada, no fue nada. Quiero ver el antiaire ahí tocando las pelotas, tío, lo quiero ver. Osea, ya veis, es que no le quedo nada, no le quedo nada, nada. Bueno, ahí de repente salen las putas arqueras, tío, jodiendo, pero es que eran todas arqueras, osea. A ver, llevaba con 6 globos y se me llevaron todos por delante, a ver, 4, 1, ah, vale, a mentiré porque todos murieron, vale. A ver, por ahí. ¿Qué eran los globos? ¿Cómo murieron? Ah, vale, la he empezado a pegar. Vamos a ver. Madre mía, los pitufos, los pitufos voladores, ¿no? Pero estaba bastante lleno, eh, los delixir, a ver. Estaba bastante lleno los dos. Y me lleve casi todo, me lleve menos... Veinti algo, mil, o así. De que tenía mejorando esto, una torreta y tal. Una torreta sobre todo. Un cañón. A ver, esta aldea, que tal, ahí va. Una, un dragón, sanadora, mago, creo que es eso. Y... Arqueras. Me. Aquí tengo el clan. El... Devil Naxx. Contra el... Pinoy Wasalak. Es el la que hace. A ver. Es que no entiendo esto que hacen, porque encima lo dejan ahí abierto. Que prácticamente es muy fácil de ganar. Lo único malo fueron estos tres antiaéreos. Si estos tres antiaéreos estuviesen dispersos por ahí, habría ganado. Porque... Los... Los hibirros son muy fáciles de... O sea, se los cargan enseguida. Bueno, obviamente al nivel uno no, pero al nivel tres, que eran cuatro y así, se los cargaban bastante fácil. Pero bueno, sí. Nos llevamos casi todo. Menos cuarenta y cuatro mil y veintitrés mil. Nos hemos llevado todo. Creo que me podría haber llevado hasta... ¿Cuántas? A ver si... Hasta doce copas, creo, ¿no? Cuatro por tres... Sí, doce copas. Me voy a haber llevado. ¡Oh! Aquí están quedando los... Se está flotando. Mola. Bueno, aquí despido el vídeo y hasta luego. ¡Chao!